Diego Sanacril está yendo a pastillas. Tómatela, Diego. El médico te la recetó cuando te dio la crisis. ¡No quiero pastillas! ¡No quiero nada! ¡Mi hija con un González! ¡Por Dios, qué estaré pagando, maldita! Piensa en tu salud, por favor. Pensaste que nadie podía decepcionarme más que tú. ¡Pero ya viste, tu hermana te ganó! ¡Te ganó! ¡Campeonó! ¡Por goleada te ganó! ¿Tú sabías? ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Claro que sí sabías! Estabas con los del frente, ahí, apoyándolos para lavarle la cabeza a mi hija. ¿Y tú? ¿Tú también sabías de esta infamia? ¡Pero recién enterándose! ¡Claro! ¡No se puede confiar en la semidumbre! ¡Maldita sea! ¡Sino traidor! ¡Fuera! ¡Los dos están despedidos! ¡Y vos no te las agarras con ellos! ¡Tú te callas! ¡No te vi muy sorprendida cuando Alesia confesó que andaba saliendo con ese imbécil! ¿Tú también sabías? Chica, discúlpame que te lo diga ya, pero... Tu papá es un cretino. Estuve así de darle su estrateguieto. Sí, yo quería meterle un taque en la nuca. ¡Es un mal criado! ¡No hay derecho! ¡No hay derecho! Les pido perdón por las cosas horribles que dijo. Me da vergüenza que se comporte así. Tranquila, tranquila. Tranquila, cuñadita. Nosotros sabemos cómo es tu viejo y también sabemos que tú no eres así. Tranquila. Sí, en realidad ya sabíamos que tu padre iba a reaccionar de esa manera. No nos sorprende que se haya puesto así. Bueno, al menos lo más difícil ya pasó. Ahora tenemos que escondernos nunca más. ¿Ya pasó? ¿Tú crees que se va a quedar tranquilo? ¡Esto recién comienza! No, no, no. Tienes que cuidarte, sobrino. Diego tomará represalias. No creo. Bueno, yo creo que mejor prepara un poquito de Valeriana para calmar los nervios. ¿Alguien quiere? Una chela más bien, ¿eh? Sí, sí. ¿Yo más? Una chela, señor. Sí, Juan está tranquilo. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no? Apoyando actos de sedición. Como buena caviar ahí, asusando a los empleados. Diego, yo no... ¿Sabías o no sabías de esta relación antinatural? Sí, sí, pero no... ¡Bueno, entonces te vas! ¡Tú también! ¡Y ustedes dos también! ¡Y tú sobre todo! ¡Apúrate! ¿Qué esperas para doler a las cloacas? ¡Papá, no le hables así! Si Giro, Yuli y Maca no tienen nada que ver con las decisiones de mi hermana. ¿Ah, no? ¿Tú sí, entonces? Claro. Tú eres el alcahuete. Apoyando ahí atrás las locuras de tu hermana. Cada vez que hay una desgracia en esta familia, ¡Tú estás presente! ¡Fuera! 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 Chicos, tranquilos. No están despedidos. Anda a tu casa y tú ayuda a Cristóbal. Gracias, gracias. Tú tampoco tienes que irte de la casa. Muchas gracias, bro. ¿Te preocupas tú? ¿Qué va a pasar cuando yo se entere que tú sabías? No te preocupes. Yo me las arreglo. Bueno, yo creo que vamos a tener que tomar medidas de seguridad. La vida de Jimmy corre peligro. Así es. Es imbécil. Es capaz de contratar sicarios. A ver, yo entiendo que todos estamos molestos con mi papá. Pero por favor, ¿podría referirse a él de otra manera? Está bien, está bien. Voy a moderar los términos. Pero sí o no que ese señor, digno caballero, es capaz de contratar matones para que le den una buena tunda al Jimmy. No, no. No creo que llame matones. Máximo va a traer a Pacho. Nada más. Sí. Bueno. Si es que voy a llamar a Pacho para que me pegue, que me pegue, pues. ¿Qué? Si me voy a romper una pierna, me queda otra. Bueno. Si me arranco un brazo, me quede el otro. Bueno. Sí. Que haga lo que quiera. Pero yo nunca, nunca en esta vida, voy a dejar a Alicia. Y lo juro por mi mamá que está acá presente. Así debe ser uno siempre puede. Dispuesto a luchar por su amor. Me acuerdo cuando luchaba por el amor de mi palomita. Otro día, don Gil. Otro día. Sí. En otro momento, papá. Ahora, miremos a los tortolitos. ¿Quién podría oponerse a esta relación? Bueno, a Charo le caía pésimo a Alicia. ¡Oye, por Dios! A ver. ¿Tú preguntaste? Sí, no. Eran otros tiempos. Ahora, claramente que me preguntó, me acuerdo. El señor Diego se ha puesto como un demonio. Me dijo que me iba a despedir, pero la señora Francesca me dijo que no me preocupara. Que Dios le dé paz a ese animal. La narizón empezó con las represalias. Es un energúmeno. Entonces, hay que tapear las ventanas y poner un alambre de púas, ¿sí? No seamos alarmistas, no es para tanto. ¡Oye! 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 ¡Que no te vas a salvar escondiéndote aquí! ¡Entréguenmelo! ¡No, no, no lo entreguen, por favor! ¡Es mi deber disciplinarte! ¡Ven acá! ¡Oye! ¡Ah, amigo! ¡Suéltame, oye! ¿Tú qué haces conspirando contra tu amo? ¡Debes estar de mi lado y no de esos muertos de hambre! Diego Sánchez no siendo amo de giro. No olvidando. Hace un rato despidiéndonos. ¡Ah, graciosito! ¿Qué crees? ¡Dondeo, ya, por favor! ¡Cálmese! ¡Le va a dar algo! ¿Tú sabías, no? ¿Tú sabías que mi hija estaba saliendo con ese imbécil? ¿Qué? No, yo no sabía. ¡Ay, ya no eres chismosito! ¡Qué traicionero! ¡Te vendes por una taza de cuáquer y unas cachangas miserables! ¡Suéltenme! ¡súéltenme! Chicos, ¿realmente es necesario? Mira, cuando vengan los matones del narizón nos lo vas a agradecer. Nos va a mandar gente brava, Charo. Pero cuando se calme, recapacite... Chelo, ¿ya te olvidaste que fumigó la casa con nosotros adentro? Sí, hasta ahora me quedan secuelas. La verdad, ya no sé qué pensar. Es cierto que a veces parece un psicópatas. ¡Cernaro! Te va a manejar... Quiero hablar con mi hija. Pobre de ti que te ponga violento, narizón. Nosotros estamos preparados para pararte de cabeza si es necesario. Solo quiero hablar con mi hija. Allí viene. Te recomiendo escucharla y tratarla con respeto. Hola. Te escucho. Quisiera hablar a solas con mi hija si no es mucho pedir. Cualquier cosa estemos en el patio, ¿sí? Hija. He venido a pedirte... Disculpas. Tú sabes cuánto me cuesta esto. Estoy arrepentido. ¿Lo dices en serio? Sí, claro. Te fallé como padre, ¿no? Te supe dar el cuidado y la atención que necesitabas y por eso hemos llegado a este punto. ¿Crees que estoy con Jimmy para llamar tu atención? Estas cosas pasan. Estas cosas pasan, pero podemos arreglarlo. Tenemos que trabajarlo juntos. No, papá. No, papá. No, papá. Yo no quiero llamar tu atención. Ni quiero castigarte, ni es un capricho. Yo estoy con Jimmy porque estoy enamorada de él. Porque lo quiero. Entiéndelo. Así es el amor. No, hijita. Amor. Amor. Mira. Mírate. Mira esta casa. Tú no perteneces a este lugar. No. Tú te mereces algo... Algo... Mucho más que esto. Lo que yo merezco es respeto y comprensión de tu parte. Pero pedirte eso es demasiado. Déjame ayudarte. Por favor, tú necesitas un psiquiatra que te ayude a aclarar toda esta confusión que tienes. Yo no estoy confundida. Tengo muy en claro que quiero a Jimmy. Y lo quiero como a mi pareja. Tú y ese muchacho no pueden estar juntos, hija. ¿Por qué? Porque... Porque no son compatibles, pues. Date cuenta. Tú... ¿Quién gana con todo esto? ¿Quién gana en esta relación? Él. ¿Tú qué ganas con esto? ¡Mi felicidad! ¡Eso es lo que gano! Higuita, te has encaprichado con ese muchacho. Te ha metido estas ideas en la cabeza. Estos meses han sido difíciles para nosotros. Y él ha aprovechado para comerte el coco con esta idea del enamoramiento. Hijita, ¿por qué no te tomas un tiempo para que aclares tus ideas? Vete de viaje. A ti te encanta viajar. ¡Grecia! ¡Grecia! ¿Qué tal ándate a Grecia? Estoy enamorada de Jimmy y vas a tener que aceptarlo. ¡Jamás! ¡Nunca! Bueno, si no te alegra la felicidad de tu hija, ese es tu problema. Hijita, yo estoy orgulloso de ti. Siempre lo he estado. De tu responsabilidad, de tu madurez, de tu talento. ¡Pero y ahora me sales con esto! Te decepciono. Bueno, no me interesa. Yo te quiero. Yo te quiero muchísimo, hijita. Yo solo quiero lo mejor para ti. Eso es todo. Vamos a la casa y conversemos, por favor. No. Y es hora de que tú te vayas, papá. Jamás. ¡No me voy a sentir! ¡Ven acá! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Suéltame! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Qué pasa? Vete. Y por si acaso, no voy a regresar al restaurante. No hasta que aceptes mi relación con Jimmy. Ahí está. Eso es lo que querían. Ponerle en mi contra. ¡Vengarse de su enemigo! Está paranoico. ¡No lo estoy! No estoy paranoico. Ustedes son así. Lo único que han logrado es poner a mi hija en contra mío. Sean un poco más decentes, ¿no? Y dejen de manipular a mi hija. Así son ustedes, pues. Papá, no hagas más problemas y ándate de una vez. Créeme, hija. Un día te vas a dar cuenta de cómo son realmente estos. Un día te vas a dar cuenta de cómo son realmente estos. Un día te vas a dar cuenta de cómo son realmente estos. Un día te vas a dar cuenta de cómo son realmente estos. ¡Suscríbete al canal! Un día te vas a dar cuenta de cómo son realmente estos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.